95 habitantes del corrimiento La Floresta del municipio de Pradera, beneficiados en la Jornada de Salud Mayagüez. Agradecimiento total al Ingenio Mayagüez. Son este tipo de actividades que permiten generar esa confianza, esa relación comunidad-empresa. Una vez más desplegamos toda nuestra logística y personal médico hasta el corregimiento La Floresta, con el claro objetivo de brindar bienestar y salud a gran parte de la población. Muchas gracias por todo, por la atención que nos dan, porque eso es, mejor dicho, es difícil para uno ir a un médico así, pero estuvo muy bien. Estoy agradecido con Mayagüez por lo que hizo por nosotros. Gracias por los medicamentos y por las gafas y todos los obsequios que han mandado, que es una facilidad que nos han brindado, porque para llegar a hacer eso nos toca muchos días en la GPS o en las entidades donde nos encontramos. Servicios como medicina general, medicina infantil, desparasitación y optometría se ofrecieron a la comunidad sin ningún costo. De igual forma se brindó a los habitantes de este corregimiento, charla de manejo y aprovechamiento de residuos, sensibilización en control de incendios y asesoría en pensiones. Como trabaja esta empresa de Mayagüez, lo felicito, me encanta mucho y le digo, ver es la comunidad mía en estos momentos entrando aquí al sitio donde nos están atendiendo, dándonos los medicamentos, atendidos por un personal, un gran número de personal de los que nos han atendido muy bien, excelente, con una educación muy buena. Eso nos ha hecho sentir muy bien a todos. Mayagüez, mi mejor vecino. Mayagüez, mi mejor vecino. Que Dios los bendiga.